Yo volteé y la vi que estaba ella viendo las fotos, me pareció una imagen muy bonita, entonces rápido tomé la foto, seguí mi trabajo, después mis compañeros que tuvieron la oportunidad de estar ese día en el globo, empezaron a mandar sus fotos y yo les mandé la mía, les dije que esta era mi vista de los globos. El 17 de noviembre dio la vuelta al mundo la imagen de una pequeña contemplando los globos aerostáticos que sobrevolaban la ciudad de León a través de una ventana. Se trataba de Javi de 9 años, paciente de pediatría de la clínica 48 del IMSS, quien desde un sexto piso disfrutaba del espectáculo pres el Festival Internacional del Globo. El impacto de la imagen fue tal que los organizadores del FIG prometieron llevar hasta Javi y sus compañeros del hospital la magia de este evento. Hoy es una realidad. Javi recibió el mejor regalo de Navidad. Pudo subir a un globo aerostático, aquello que parecía imposible para ella y otros niños, se hizo posible hoy. La niña de 9 años, internada en el área de nefrología de la clínica T48 del Instituto Mexicano del Seguro Social en León, se despertó como todos los días, sin imaginar que se haría realidad su sueño. Como a las 7 más o menos empezaron a levantar a los niños y aquí llegaron a las 7 y a las 7 y media empezaron a inflar el globo y ya fue como a las 8 que empezaron a bajar a los niños sala por sala para que pudieran ver el globo y subirse a él. La interna de pediatría, Andrea Padilla, autora de la foto que conmovió a millones, le pidió que se asomara a la ventana a ella y a otros niños. Todos muy emocionados, todos desde que se asomaron a la ventana ya querían bajar y se querían subir. La pediatra nunca imaginó que la imagen que captó el sábado 17 de noviembre iba a tener tanto impacto, sobre todo para los pequeños que no habían tenido oportunidad de ver un globo aerostático tan cerca. Al igual que otros 60 niños que están internados en la clínica, luchando contra distintas enfermedades, Javi en compañía de su pediatra Andrea, vivieron la experiencia de subirse a un globo, ver la sabor y volando, conmovió a todos. La doctora no pudo contener algunas lágrimas al momento de ver que el sueño de sus pacientes se hacía realidad. Con información de Pilar Muñoz, Correo al Punto.